En Lima, una hora. ¿Vamos a quedarnos en sus muertos allí o qué? Está ya la bici. ¿Que viene en bici? Que viene en bici. Como si fuera es un saceriano. La lluvia se cepó, camino deprisa. Ni busco, ni encuentro, ni paso, ni quiero, ni tengo, ni doy. La calle cambió su trayecto y no vuelve. Las normas distintas son días sin verte. Perdí la señal, los horarios, los trenes. Nostalgia es el verbo que piensa en tu olor. Y te echo de menos, de menos, de menos. Espacio vacío de mi corazón. Te vemos el culo. La racilla. Mazocaso. Aquí, reviviendo. ¿Qué viene? Hola. ¿Qué haces a ficiar? No, nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué? Me animo a olvidarte en los días que llegan. Aunque hoy ha llovido. Camisas al sol. Y te echo de menos, de menos, de menos. Espacio vacío de mi corazón. Te echo de menos, de menos, de menos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!